Bueno amigos, allá tenemos a Moisés Urbina a la borde Vamos a verlo Don Moisés Urbina Señor ¿Cómo estás señor? Bien, 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 ¿cómo ha estado? Todo bien Errores en el camino ¿Cuál sería el error que usted corregiría? Trabajar en TCS Cambia tu panel de los viernes Fíjate que ya vamos a hablar de eso Excelente, nos vemos en el Vaticano ¿Cómo están bichos? Bueno, ustedes acaban de ver solo el thriller Solo el preview de la entrevista que le hice a Moisés Urbina Estuvo cabronsísima porque le pregunté a machetazos a morir Le pregunté de los... ¿Qué opinaba de los periodistas que se vendían? De los menteros De todo De Nahuizón Porque él dice que él creía en la iglesia católica Y luego le digo Y entonces usted acepta Que el asesino Como lo dice el estudio que hizo El Vaticano Entonces es el fundador de Arena Tienes que ver todas sus expresiones Estuvo cabrón Así que Monseñor Romero Hoy la verdad que ha hecho dos milagros El primero que me topé Allá a Ernesto López Yo iba a Chile caminando Porque yo me pierdo Bueno, aquí estoy en el Vaticano Ahí ven Así lo vamos a dejar La cosa es que Yo me pierdo Y en eso Veo de lejos un bulto moreno Y digo Ah cabrón Este se parece Y boom voy Pero me dio unos segunditos Y se fue Listo Pero en canto Hoy Moisés Urbina Parecía yo de cacería Porque estaba entrevistando Y de repente Las amigas que estaban ahí Ahí está Moisés Urbina Ahí está Moisés Urbina Y lo veo Y sentí como cuando el león ve a su presa Así Y yo digo Ah cabrón Este Hoy si lo agarro Y empecé a irme Tim, tim, tim Por detrás Y lo agarré por detrás No, no, no lo agarré por detrás O sea Digo Lo agarré de frente Mejor dicho Y bueno La cuestión es que Empiezo a preguntarle La entrevista Dura bastante Porque estuvimos Pum, pum, pum Y no, no, no Estuvo espectacular La verdad Ustedes van a ver todo También le doy gracias A mi compañera Que ahí está Que viene de Australia Y bueno Ella me echó la mano Con la segunda cámara Le dije Amor por Nayib Ukele Ah no Y la gente le empieza a gritar Viva Nayib No, no Fue una cosa Impresionante La verdad Así que Estábamos Desde el Vaticano Desde el Vaticano Amor a Nayib Ukele Futuro presidente Bueno Ahí estamos Pero la cuestión Que hubo Un boom, boom, boom De las preguntas Y le hice preguntas Así Directas No Tienen que verlo La verdad Es que Quizás sintió Con una ametralladora Se sintió Como Como El de Matrix O algo así Entonces Se sintió Como el de Matrix Que se Hacía así Y Le pasaba la bala Es que Lo tienen que ver Esa entrevista Va a estar Espectacular Y miren Cómo son las cosas Es que Dios me lo Trajo ahí Directito Enfrente de mí Porque es muy difícil Y sobre todo Ya es noche acá Y bueno Yo ya me iba a ir Para el lugar Donde me estoy Esperando Gracias También a Una comitiva De sacerdotes Que Como me he quedado Sin hotel Ellos me dieron Un lugar donde dormir Y pasar la noche Así que No, no Es que hubieran visto Yo dije No, este ya no lo voy a ver Iba a venir a las 3 de la mañana Porque voy a venir a las 3 de la mañana A darle un reporte Y entonces En eso Es que les digo Que la gente empieza Ahí está Moisés Ahí está Moisés Ahí está Moisés Y lo veo Y así lo sentí Y me sentí Como un león Cuando veo a su presa Así Ah, aquí están Y bueno Salimos corriendo Y no Le pregunté Así de todo Le pregunté Porque es que le daba Una réplica A ¿Cómo se llama? Al abogado dinamitero Como se le conoce En redes sociales Y fíjense Le pregunté Por Walter Araujo Y le digo Bueno Si es así Entonces ¿Por qué no entrevistas A Walter Araujo Que ha ido? Le digo A pedir cancelación Del partido Arena Que es un partido Que tiene grandes probabilidades Ustedes van a ver Qué es lo que dijo Eso es Eso es Un bombazo Así que amigos No se lo pueden perder Al solo llegar A Suecia Vamos a subir Todos esos videos Épicos Pero yo creo Que este Este y el de mañana Es la fresa De esto Así que Amigos de la nueva revolución Quiero agradecerles Por todo el apoyo Que han hecho Cuando comparten Estos videos Cuando no se hacen Los majes Aquellos que también Hacen alguna donación Aquí estamos también Es cumplido Porque mi meta Era que ustedes Tuvieran esa otra óptica De ver las cosas Como están Así que Pienso que Les he cumplido Ahora Y el día de mañana Que tomemos Las primeras Imágenes De la canonización Y bueno Juntos podemos Hacer mucho Ustedes compartiendo Y no haciéndose Los majes Y bueno Yo pongo ahí El tiempo De De mi De mi vida Y nos venimos Hasta acá Ustedes saben La odisea Que hemos pasado Hoy faltan Otros cinco países Recorrer Hasta Suecia Una vez más Pero con gusto Lo volvería a hacer Si es por estar bien Con cada uno De ustedes Que ha dejado De contaminarse De esos medios Tóxicos De televisión Cuídense Y hasta pronto Ya se va El máster La pesadilla De todos los periodistas